En Madre de Dios, la cuna de la biodiversidad, habita el felino más grande de la selva de América, el jaguar, una especie clave para mantener la salud de los ecosistemas y un ícono de la conservación amazónica. Sin embargo, se encuentra en vías de amenaza. La creciente demanda por parte de los humanos de nuevas áreas que habitar, así como el incremento de actividades humanas como la agricultura, ganadería, minería, entre otras, han provocado el reemplazo de las extensas sectarias de bosques. Como consecuencia, ha ocurrido un proceso continuo de fragmentación y degradación de los ecosistemas, que ha ido desplazando progresivamente a la fauna silvestre de sus hábitats. Al reducirse los límites de las áreas de bosque, se produce una mayor interacción entre la fauna silvestre y las personas. Incluso, en muchos casos, se desplazan para buscar alimento fuera del bosque. Frente a esta realidad, se requieren acciones urgentes y estratégicas que fomenten la armonía entre las personas y la naturaleza, basadas en el bienestar mutuo. De esta manera, podemos asegurar el bienestar de las personas que coexisten con el rey de nuestra Amazonía, a través de la conservación de los bosques y los servicios que estos nos brindan. La actividad agropecuaria es una de las más importantes en el país. Sin embargo, necesitamos promover sistemas productivos mediante buenas prácticas, que permitan revertir el impacto de la deforestación, sostener los procesos ecológicos de los ecosistemas y asegurar medios de vida sostenibles y en armonía con la vida silvestre. Por ello, mediante talleres participativos con productores agropecuarios, buscamos conocer las experiencias, percepciones y actitudes hacia las interacciones con la fauna silvestre en su día a día y especialmente con el jaguar. Durante estos espacios, identificamos que la mayoría de los participantes presentan o han presentado casos de daños y o perjuicios derivados de interacciones con la fauna silvestre, tanto por el jaguar como por otras especies como el puma, el manco, el intuito y algunas serpientes. Estos espacios también permitieron exponer sobre el rol de la vida silvestre en la conservación de los bosques vivos y productivos y su repercusión en el bienestar humano. Con la información recogida durante esta experiencia, buscamos identificar las causas subyacentes de esas interacciones para la elaboración conjunta de un plan de reducción y prevención de conflicto, que permita reducir las posibles represalias hacia la fauna silvestre. Aún existe un largo camino para alcanzar una coexistencia armoniosa con la vida silvestre, pero también existe un gran compromiso y sentido de urgencia de revertir esta problemática y aportar a un auténtico desarrollo sostenible en nuestra Amazonía.